Octaviano, que gusto, que siente en este momento, Octaviano, Santiago de Onísio, que ha sido presenciado, ¿cuáles son los estudiantes que estuvieron de este lado de las vallas ahora que están adentro del recinto, en esta ceremonia solemne? Bueno, yo creo que esta es una situación inédita, fue una lección de civismo, de historia, de ejemplo, de una vida llena de lealtad a lo que cree, a lo que le ha costado toda su vida. Seguramente que incomodó a varios de los asistentes el discurso, pero bueno, porque la gente que se quería salir, yo creo, es la que nunca ha querido justicia, la que siempre ha negado, la que siempre le ha negado los derechos a la gente, y de ahí se le ha obligado a aguantar, de alguna manera, porque yo siento que de corazón muchos querían salirse cuando estaba el discurso en su momento más caliente. Y en lo personal creo que la entrega de la presea al doctor es una entrega que la hace a todos nosotros, la recibimos todos nosotros, los luchadores sociales, luchadores indígenas, el magisterio avanzado. En fin, es un reconocimiento a la lucha de todos, porque el doctor no presenta mucho. Por último, ¿qué dice Octaviano, el dirigente estatal del PRD, el que hoy dirige al PRD, estuvo en esa comisión o en esa legislatura, que no le entregó, junto con otras y otros discapados del PRD, no le entregaron la presea en aquel tiempo? Sí, sí. 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 Sí, no te vayas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Este, bueno, estos hechos lamentables, hechos graves, que denotan la, 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 nada menos que la, la sumisión del poder legislativo, de ese momento, a sumisión absoluta, a detrás el gobernador anterior de ese periodo. Muchas gracias. ¡Granadie! 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 Gracias por ver el video